Has jugado a Fasmofobia, ¿verdad? Sí, pero no en VR. Nada más te iba a preguntar, ¿cómo? Ay, jodio que no se me muevan los piecitos. Pronto lo voy a hacer para poner así mis pies túmidos. ¿Qué? Me están contando, me están contando aquí unos pajaritos que me diste una nalgada. ¿Eso es cierto? No, no, estaba yo así. No, no, no. Pa, puré, pa, pa, puré, pa, ¿quién te dijo eso? Pajarito, un pajarito. Ese pajarito lo voy a hacer pinche pollo feliz, dile. Pura mentira. Más bien me contaron que tú andabas de navegador por ahí. No es cierto. Eso me lo contaron, no un pajarito. Me lo contaron como 50 pajaritos. No es cierto, no es cierto. No, creo que esta pelea no la voy a ganar. Ok, a ver, ¿qué tengo que hacer? Tú ya te vi así como que tienes muchos colores y ese pedo. Sí, de hecho, aquí están todos estos y los organizo yo de vez en cuando para... Ahí está. ¿Sí te echas tus monitas o qué? ¿Monitas? ¿A qué te refieres con monitas? Tus monitas, acá de pintura. Ah, oh, ya, 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 ok, ok. Es que pensé que monitas tenía otro significado, pero... Vale. ¿Quieres checar esa puerta? Oye. No, es que iba a agradecer a alguien de mi chat, pero dije, ay, se me escucha todo. No, adelante, adelante, adelante. Vale, tú también, ¿vale? Muchas gracias aquí al bebecito de Aztec por esta suscripción. Gracias, corazón, por formar parte de los arrocitos otra vez. Y feliz cumpleaños ahí. A ver, hijos de la fregada, no se porten mal. Estamos aquí pasándola bien, ¿cierto? Sí, pero... Tiene que contrarrestar tu buen mensaje. Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque. Detecta la presencia del fantasma utilizando un sensor de movimiento. Purifícala. Ok. Se llama Bárbara Harris. ¿Estás leyendo algo ahí? Ay, 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 chingada. Estás leyendo aquí, ¿qué dice? No alcanzo a leer ni un culo. Pero bueno, él tiene buenos ojos. Yo qué chingados veo. Ni un culo, ¿eh? Yo sí alcanzo a leer. Nada. Agarra una linterna. El incienso te sugiero dejarlo al final, ¿eh? Vale. Sí, por ejemplo, yo me voy a llevar el de temperatura, que es muy funcional. Es que el encendedor es para echarme un churro, si me estreso. No, sí, pero... Es que nomás tenemos un churro. Ay, diablos. Ok, vamos a ver esto y empezamos. Vámonos. También podemos hablar por... Ah, no, podríamos hablar por el walkie-talkie, pero no podemos ahorita. Sí. Wow, vamos, vamos, vamos. Adelante, primero las damas. Venga tu madre. Oh, oh, oh. ¿Detectaste algo? No, a ver. A ver, hazte para acá. Tal vez sea en el baño, ¿eh? Tal vez sea en el baño. A ver, a ver, a ver. A ver, pero mi chingadera no, no trae nada, a ver. Hay que ser en el baño, checa el baño, checa el baño. Voy a prender las luces, voy a prender las luces. Sí, 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 sí. Ahí está, puedes encender las luces. ¡Ay, a la verga! Sí. ¿Estás bien, hola? Sí, aquí está. Estoy prendiendo la luz. ¿Tú tiraste ese libro? ¿Cuál? No, yo no he tirado ningún libro. ¿Crees que sea aquí? Pues tal vez sí. Siempre los bebés son demoníacos, ¿no? A ver, no voy a checar mi chingadera. A mí me da 17 de temperatura, ¿eh? Yo digo que es de este lado. Esta puerta es la que se abrió, ¿eh? Oh, oh. Acércate. ¡Se está abriendo esta puerta! ¿Pero es acá? Aquí me da 8 de temperatura, 12. No. Entonces, puede ser el baño. A ver, échate ahí. Uy, ¿sabes qué? Faltó la cámara. Sí, yo lo pensé, pero el experto eres tú. Voy a tomarle foto al agua sucia. Checa, checa. Cuando veas que algo se mueve, como esta, la puerta. Ajá. Con la luz azul. Ajá, con la luz ultravioleta. Uy, ya tengo un verdecito, ¿eh? Pero no. De hecho, ya reaccionó, Raya. Ya, 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 ya. Ey. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿La bruja? La bruja. Hija de su pinche madre, ¿qué es eso? ¡Yá! A ver, yo la cagué, ya la cagué. Fantasma. Ahí está, bichis. Trinqui, 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 trinqui. Trinqui, trinqui, trinqui. Ok. Ah, necesito anotarles yo. Ah, ¿ese es mi libro? Sí, aquí está. ¿Puedes agarrar el termómetro? No, ese libro no. Ah, ok. El libro, el libro donde apuntas las cosas. Está cagando el fantasma. No. Está cagando el fantasma. Mira, tienes que agarrar tu mano derecha y en tu oído derecho agarras. No, ese no. Suéltalo, suéltalo. Sí. Hay que ir, hay que ir al camión. El fantasma ya cagué ahí donde estamos. Ya se lavó las manos. Ya cagó, ya se robó las luces. Bárbara Harris. Bárbara. ¿Qué pedo? ¿Estos no son los inciensos? ¿Le prendo o todavía no? ¿Qué churros? Hasta que venga, ¿no? Ah, pues vamos a quemarle. Uy. Ándale, vámonos. Uy, 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 uy. Oh, la madre. Y así chingó, ya te lo fumaste. Ya me lo decidí, que estaba muy bueno. ¿Qué pedo? Bárbara Harris. No posible por tomarle foto, aunque muera. Dale. Voy a alejar más. Bárbara Harris, ¿estás aquí? Bárbara Harris, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Ay! ¡Hola, madre! Bárbara Harris. ¿Te contestó? Eso es evidencia. ¿Estás aquí? Bárbara Harris. No te van a chapulinear. Solo contesta. Bárbara Harris, ¿estás aquí? ¡Es detrás de ti, hijo! ¡Ay! A ver, entra. No quiere voltear. Bárbara Harris. Bárbara Harris. ¿Estás aquí? Me visitó. ¿Te visitó? ¿En serio? Sí, está quemado. Sí, eso significa que ya atacó una vez. Ya me atacó una vez. Se está incendiando otra vez. ¿Te está atacando? Ok, no, todavía no, pero... ¡Uy! ¡Ah! ¡Me está atacando! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Estás cerrada! ¡No, no! ¡Ay! ¡Escóndete! ¡Escóndete en una... ¡En una... ¡En un armario! ¡Escóndete en un armario! ¡Ay, ya, ya, ya! Estoy ya... Estoy en el mundo de los muertos. ¡Te mató! ¡Me mató! No te dejó huellas ahí en ti, ¿no, verdad? No sé, no sé. ¡Qué a la madre! ¡Te... ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡A la madre! Tengo 12% de... de cordura. Eh... Ok. No creo que sea bueno arriesgarme. ¡Uy! ¡Ya tres! No creo que sea bueno arriesgarme porque yo tengo todas las cosas. Así que mejor nos vamos, ¿no? Va, vamos a ver. Ahora sí. No hay que arriesgar el dinero. Me encanta pruebas de un medio orden. Ah, ok. MF, fotografía al fantasma y ser testigo de un evento paranormal. Con permiso. Buenas, buenas. Aquí pasando. Ta-ta-tan. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¡Wiki, wiki! ¡Stime for school! ¿Sabes qué también hay que encontrar? Hay que encontrar... ¿Qué? Un hueso. Bueno, es una mano. 13 de este lado. ¡Aquí hay un huesito! Oh, a ese hay que tomarle foto. Todavía no lo agarres. Aquí, Delta 1, saliendo de la casa. Dale, 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 dale. Alfa Chapulín. Lo espero dentro de la cocina. Alfa Chapulín. Oh, se abrió el fregadero. Espera, esto es interacción. Agua sucia. Como en mi casa. Hasta el interruptor. El generador. Aquí hay una huesita. ¡Huella, huella, huella, huella! Nice, 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 nice. Bien hecho. Hay que ir temperaturas bajas, eh. ¿Qué tanto del nivel del MF? Siempre cuando suene, cuando suene, chécalo. Cuando suene, chécalo. Nice. ¿Qué más? Ay, pendeja. Ah, es mi mano. También me ha asustado mi mano. Uh, eso no lo tiré yo, eh. ¿Qué cosa? Eso que está ahí yo no lo tiré. Uy, es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Ok. A ver, habla de háblale para que te mate. Dios. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, corre! ¡Les lleves del auto! No sé, no lo sé. Aquí me da temperaturas muy bajas, eh. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Vamos, Alfa Chapulín. Eso, tú puedes, tú puedes. Podemos, tú traes las llaves, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo que ir a apagar. Ok, ok. Vamos. Tengo que ir a apagar este pedo. Vamos, 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 vamos. ¡La madre, la madre, la madre! ¡No mames, está llorando! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Hijo de su poder! ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡El incienso, el incienso! ¡Tíralo, tíralo, el incienso! ¡Tíralo, el incienso! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Ven, ven, ven! Escúdete. ¡Cala! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Vergas, vergas! ¡No, pinche puta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se la chingó, güey! ¡No! ¡Era viernes de horcarrucas! ¡Pero no era para tanto! ¡Déjame en paz, zorra! ¡Hazte para allá! ¡Yo no te chapuliné nada! ¡Ah! ¡No me la abras así, por favor! ¡Me asusta, me asusta! ¡Al chile no, güey! ¡Al chile no, güey! ¡Oye, no! ¡Oye, al chile no, güey! ¡Te estoy... ¡Ahí la dejamos! ¡Ahí muere! ¡Ahí muere! ¡Ya, güey! ¡Ahí muere! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Ah! ¿Qué le está haciendo, mi monito? ¡Eso fue demasiado agresivo, güey! ¡Se supone que es intermedio! A ver, pues bueno, entonces... Me marcho. Muchas gracias por estar aquí... Por... Por... Tus manos... Aceptar jugar. Sí, no, no, está bien, está bien. Ya hacía falta un poquito de... Por jugar y por enseñarme los mundos. Sí, ya hacía falta un poquito de... Bueno, pues nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Simple! ¡Hijo de la chigada! ¡Hago lo que ustedes me... Mira! ¡No hago lo que ustedes me dicen! ¡Y dicen! ¡Nembre! ¡Hago lo que ustedes me dicen! ¡Y dicen! ¡Sí! ¡Nembre! ¡Dicen! ¡Hijo de la chigada! ¡Nembre! ¡Nembre! ¡Luzir! Ya llego el le Ya llego el le Ya llego el le